Hola, hola mi gente, muy buenos días, tempranito en la mañana ya estoy con ustedes. Empezando el día con este clima que ha cambiado un poquitico, ya me ven como estoy con manga larga y esperando que ya se estén conectando en esta mañana de paparazzi cubanos. Sigo en la vía de Remedios, señores, esperando porque ahora mismo ustedes comiencen a saludar. Ven como está todo, sigue el ajetreo anterior a las parrandas en esta hermosísima ciudad. Que están viendo detrás, sigue la construcción, la gente, ya tengo los primeros amigos conectándose por aquí. Estoy esperando sus saludos, señores, muy buenos días para los que me están mirando a esta hora de la mañana. Sigo con ustedes mostrándoles un poquito de cómo está la ciudad a esta hora. Tenemos aquí a la gente de San Salvador que ya está poniendo sus primeros adornos en este lugar. Merzi González, buenos días para ti, Leona Richard Pérez Díaz, tempranito en la mañana. Así mismo es, tempranito, tempranito callejeando y recorriendo las calles de Remedios. Señores, recuerden que estoy en la octava vía fundada por los españoles en Cuba y ya tengo 21 amigos. Miren los trabajos de plaza del barrio del Carmen. Por allá tenemos a San Salvador. Le dicen que está atrasadito, tempranito, tempranito en la mañana, señores. Vemos por aquí a Alexa Orzúa. Hola, buen y fresco día en Cuba. Te saludo desde Torrión, México. Saludos para ti. Enieri Mendoza, May Negra también. Desde Finlandia, friecito por allá por el norte y ya ha avanzado el día por allá. Idael León, buen día, me está diciendo. Y tenemos muchos amigos ya conectándose a esta hora de la mañana. Mis Remedios dice que es muy lindo. Nos dice Gabriela Pedrera, que bueno. Y mi amigo Luis Fernando Monzón, que ya está conectado con nosotros. Amigos, sí, sigo por aquí. Quería enseñarle algunas cositas más de esta ciudad. Julio César desde España se está conectando con nosotros ahora mismo. Y yo, señores, ya que tenemos un buen grupito de amigos conectados, quería mostrarles, por supuesto, una de las mayores reliquias que tiene Remedios, que no puede faltar dentro de este recorrido de viajero que estoy yendo con ustedes. Dice Leona Riche, gracias a ti estoy conociendo a mi país. Felicidades y buenos días desde Canadá. Alexa Orzúa, yo fui y me gustó mucho la forranda, pero por supuesto, por supuesto que estamos con ustedes. Les decía que quería mostrarles ahora mismo una de las mayores reliquias que tengo a mi espalda de aquí, de la ciudad de Remedios, que es esta hermosísima iglesia. La iglesia más antigua de Cuba, señores, erigida en el año de 1692. Imagínense ustedes la cantidad de años que tiene esta iglesia y además restaurada en el año de 1900. Tiene el único altar enchapado. Ahora mismo, si ustedes ven a mis espaldas, está en pleno funcionamiento. Así que yo voy a callarme un poquito, tengo que hacer silencio y voy a entrar para que ustedes vean la belleza. Es increíble, señores, lo lindo que es ese altar. Dice Carlos José Zamora, bella Trinidad. No, amigo, Carlos José Zamora, estoy en la ciudad de Remedios. Se parece mucho a Trinidad porque es una vía tan antigua, tiene 500 años también de fundada, pero es la vía de Remedios. No estoy en Trinidad. Voy para allá adentro antes de entrar. Saluditos para Asne Juni, también que siempre se conecta con nosotros. Saludos, disfrutando de tu buen trabajo. Gracias a todos. Silvia Font, mi pueblo, que bueno, que bueno los remedianos por aquí. Y bueno, el bestial de mi amigo Fernando Bonzón, que no podía faltar. Albert Pérez, desde los Zanzari, nos está saludando. Y por supuesto, el amigo Frank Martínez, desde Madrid, un abrazo para ti. Voy a cambiar la cámara ahora mismo. Me quito el sombrero y voy entrando. Señores, voy a hacer silencio, no voy a hablar porque está casi al empezar la misa. Y necesitamos respetar un poco la celebración. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu bien. Les decía, señores, que estos son altares enchapados en oro. Una iglesia monumental. Inviten a todos los remedianos que están conectados ahora mismo a que sigan con nosotros. Los feligreses están rezando ahora mismo. Necesitamos hacer silencio. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu bien. Madre de la madre. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia, Virgen del Adviento, Virgen del Adviento, Virgen del Adviento, nos ponemos de pie un momentico para rezar la salve a María Santísima y pidámosle la salve a la Virgen del Adviento, que ponga nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de este mundo. Digamos juntos, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza en nuestra. Dios te salve, a ti que amamos, eternos hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando, en este valle de la iglesia, ve a tu es, Señora, adoradamente, recuerde a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, que heredísima, oh, que heredosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Virgen del Adviento, ruega por nosotros, Virgen del Adviento, ruega por nosotros, Virgen del Adviento, ruega por nosotros, manteremos el clima de oración, para iniciar la Santa Eucaristía. Amén. Señoras y señores, estoy saliendo ya, de esta hermosa iglesia, para dejar que continúen con sus celebraciones. Pues bien, señores, el sombrero me lo acabo de poner. Me decían, ya puedo hablar un poquito más, me decían por acá, en la mayoría de los templos se prohíbe filmar durante las liturgias, tal vez no deberías ahora. Bueno, amigo Frank, sinceramente todavía no está. La liturgia ha comenzado simplianamente, son oraciones previas de la iglesia. Yo pregunté antes de entrar al lugar, si podía, mientras tanto, mientras que empezaba, me dijeron que sí, que no había problema. Por supuesto, estoy respetando a los fieles de la iglesia católica que estaban en este momento de oración. Yo voy a continuar ahora recorriendo un poquito de las calles, de las calles de esta ciudad, porque quiero buscar otro de los monumentos insignias que hay por aquí en Remedio, que es el Museo de las Parrandas. y voy a recorrer un poquito en lo que ustedes van viendo las calles y preguntándoles a la gente también sobre cómo va la cosa por aquí. Vamos a saludar un poquito de los amigos que nos estaban saludando ahora. Yo giro la cámara para que vayan viendo la ciudad. Dice la amiga Yamilet Muñoz Jiménez, hay que apagar el celular, Dios nos va a llamar por teléfono dentro de la iglesia. Claro, tienes razón. Tenía por aquí, dice la amiga Silvia Fon, que nos aporta un dato interesantísimo. Dice la remoladeación, la pagó un millonario cubano en la década del 50. Eutimio, Falla, Bonet, todos los altares están enchapados en oro de 22 kilates. ¡Wow! ¡Qué bien! Por aquí pregunta la amiga Solange Yandri, ¿dónde está Remedio? Remedio está en el norte de la provincia de Villaclara, en el centro de Cuba. Casi al norte, casi muy cerca de la ciudad de Caibarien. y en una de las rutas que va hacia los callos de Villaclara. Estoy por aquí. Siguen los trabajos de plaza a esta hora de la mañana. Y yo voy a mostrarles un poquito más, porque hay bastante vida aquí en la ciudad de Remedio. Desde Miami, Moraima, Sánchez nos saluda ahora mismo. Señores, tempranito en la mañana sigo por aquí. Yo les soy sincero, he estado desde ayer aquí en la ciudad, y tengo que decirles que es una ciudad bastante pequeña, una ciudad, tengo que serles sinceros, señores, no hay mucho más que hacer que, no sé, recorrer el centro y dar una vueltecita por los alrededores, y por supuesto el día de las parrandas. Pero son pueblos pequeños, son pueblos que son bastante alejaditos de la gran vida citadina de otros lugares. Y quizás, bueno, cuando decidan venir, mi consejo es que con un día es suficiente para recorrer las calles, ver los lugares más interesantes, y volver a su casa con un buen recuerdo de la ciudad. Un poco más ya sería algo aburrido. Y por supuesto, venir el día 24, que es el día de los fuegos artificiales en las parrandas, que sí es un momento tremendísimo. Tenemos más información que nos aporta Ana, la cubana, y se remedia un municipio especial de la provincia de Villa Clara, donde tradicionalmente se celebran las mejores parrandas y trabajo de plaza. Así mismo es amiga, de eso mismo estábamos hablando ahora. Debe haber mucho pescado por ahí. Bueno, no sé, me imagino en Caibarien, que eso me espera un poco más. Yo voy a seguir transmitiendo para que vean un poquito de cómo está la feria esta mañana. Mucha gente vendiendo por aquí. Yo voy a preguntar, miren ustedes. Otras cosas no hay, pero manzanas ya para esta fecha están vendiendo muchísimas. Bárbaro González dice, no se ve ambiente de Navidad. Aquí estamos viendo ahora el ambiente de Navidad con las manzanas. Buenas, buenos días amigos. Estoy transmitiendo ahora mismo para la página Paparazzi Cubano. Solo que le quiero preguntar, ¿dónde está el buceo de las parrandas? Aquí al doblar. Qué bien. Ya ven señores, todo el mundo, los amigos, por acá, dice el amigo por acá. Ahí, esa María, miren. Ahí, 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 la Casa María. La Casa María. Muchas gracias. Eso sí tiene de bueno este pueblo, señores, la gente es muy amable, la gente te saluda, te conversa contigo, te ven como un bicho raro cuando vas con tu palo de selfie firmando por toda la ciudad y hablándoles de un celular, pero igual se portan muy bien contigo y ahora mismo en un momentico ya yo estoy encontrando el museo de las parrandas que voy a, que voy a entrar, voy a ver, es gratis para los cubanos que han dicho y voy a mostrarles un poquito para que ustedes conozcan más. La amiga Alexa Orzúa, vamos a ver qué dicen los amigos por acá, en lo que llegamos, aquí se nos paran las fiestas, qué rico, así mismo es, que ustedes ven todas las ferias que hay por aquí, por esta zona, de la ciudad, muchísimos punticos, la gente comercializando muchos productos, vendiendo fruticas, manzanas sobre todo, otra cosa no hay, pero manzanas sí, el amigo Luis Fernando Monzón, siempre presente, dice que estuvo el año pasado, Gabriela Paedrera, la calle del paradero, y llegamos al museo de las parrandas, señores, llegamos, dice, En Remedios de Tradición de Siglo de Las Parrandas, el día de Nochebuena, tenemos por aquí el museo de las parrandas, vamos a entrar, miren ustedes, buenos días, qué tal, cómo están, este es el museo de las parrandas, supongo, que está, cuéntase a la historia de las parrandas, aquí en la ciudad, yo estoy transmitiendo ahora, por Facebook, para la página, para la página, paparazzi cubano, y yo quería, saber un poquito, de la historia de las parrandas, no, ¿pero qué es el museo? No, pero, no, 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 no se preocupe. El lugar son gente muy buena y estamos por aquí, vamos a ver qué nos prepara el Museo de Las Parrandas, un poquito de la historia del lugar para que ustedes disfruten también y nos acompañen por aquí. Historia por acá, pero fiesta en el frente. Eso debe ser una casa. Aquí el señor no para, no cesa el trabajo de la... Dice Héctor Roberto Valdíez Oso Mayor, Feliz Navidad para los hermanos cubanos, saludos desde Perú. Un abrazo para ti hermano también. Y Feliz Navidad. Vamos a seguir saludando a los amigos en lo que espera el especialista que me va a dar un pequeño recorrido por aquí. Dice Moraima Sánchez, Feliz Navidad para todos, Feliz Navidad para ti también. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Ay, bien, bien. Un saludo para los amigos de los cubanos de todo el mundo que nos ven a través de este celular. ¿Usted se llama? Juan Carlos Hernández Rodríguez. Juan Carlos Hernández Rodríguez. Soy el especialista principal del museo y desde el museo le mandamos a todos los cubanos que viven en Cuba y en el exterior, las presentaciones por la Navidad y que el 2019 sea muy próspero y sobre todo lleno de salud para que se realice todo lo que tenemos en mente. Bienvenidos al Museo de la Parranda. El Museo de la Parranda es el primer museo de arte acumulado en Cuba y en estos momentos la rica historia de las parrandas del centro del país, no únicamente de Remedios sino de toda la región central. En este momento el museo está visibilizando una muestra que tiene que ver con la parranda como inspiración en el cine y por eso en este mes el museo ha querido dedicar su muestra mensual con la exposición de un celuloide que en 1984 obtuviera un premio en Bilbao, España. En 1984 el creador Zenobio Fagé hace este documental inspirado en las parrandas remedianas pero básicamente como las personas que son esposos, son simpatizantes de barrios contrarios y que sucede en esa noche del 24 con estas parejas que pertenecen a diferentes barrios. También mostramos un cartel en el 2017 por el documental que en remedio la parranda obtuviera el premio coral. La parranda es una fiesta que surge en el siglo XIX cuando la ciudad estaba dividida en ocho barrios y desde la ermita del boliviaje que quedaba en el barrio San Salvador, disculpe, la ermita de San Salvador que quedaba en el barrio San Salvador, pues aquí el cura comienza a convocar los niños de los blancos para que se cogan las calles y de esta manera surge la tradición que desde entonces se celebra en la plaza central José Martín, teniendo una frontera imaginaria y dividiendo la ciudad en el bando San Salvador y el Carmen se enfrentan cada noche del 24 con una competencia muy cultural. Estas fiestas que comienzan entre medio en 1820 se empiezan a extender a otras ciudades desde 1894 y hoy se celebran en 18 ciudades del centro de los países. Que son además patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso lo vamos a decir al final. El museo también visibiliza un espacio para los parranderos, que así es como se llaman las personas que hacen estas fiestas, que se han destacado desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, imágenes en la gigantografía y también en objetos que pertenecen a estas personas situados en las vitrinas. Esta sala exhibe obras de un pintor joven perteneciente a la Asociación de Hermanos Ahí y que está precisamente simbolizando el fuego que en nuestras fiestas demanda de mucha sensualidad. La música de las fiestas parranderas son muy diferentes a las del carnaval y en el caso específico del remedio, en las noches de las fiestas se interpretan polkas, polkas que vienen de la región de Bohemia en Alemania, llegan hasta Cuba y por supuesto en promedio los músicos de origen africano le incorporan una célula ritmica muy particular, dejando de ser europea y africana para convertirse en una música muy cubana. Al ritmo de estas polkas se exhiben faroles, faroles que tienen que ver mucho con la historia o tienen un gran punto de contacto con la historia que cuenta la carroza que se exhibe ese año. Y al ritmo de esta música se lanzan los fuegos de artificios que no se traen de China ni de ningún país de Asia, se fabrican específicamente en nuestra ciudad y de forma manufacturada se obtienen entonces palomas, que son estas estructuras de bambú con fuego, que cuando están en su combustión salen girando de esta manera, se lanzan fuegos de artificios en tableros, estos tableros llevan 100 voladores y los tableros se colocan uno al lado del otro hasta probar toda la plaza como se ve en esta imagen. Esto se le prende el fuego y sucesivamente se van encendiendo como se ve aquí y literalmente al remedio hay una guerra cultural cuando se lanza este fuego. Hay otros elementos como las piezas de fuego que cuentan historias ficcionadas pero también momentos importantes de la historia de Cuba como el desembarco del grato dirigido por Fidel. y al ritmo de música y lanzándose fuegos de artificios se muestran trabajos de plaza que son grandes estructuras de metal porque se ve ahí recubiertas de madera y cartón que también cuentan un momento de la historia o un suceso social al que se quiera llamar la atención. Por ejemplo... Eso siempre sucede nada más los días 24, no hay una muestra ahora mismo por aquí de alguien tocando, por ejemplo una conguita... A ver, realmente esto ocurre cada 24 de diciembre pero en el caso específico de los remedios y en otros pueblos pues antes se empiezan a salir varios pajanderos y en remedio salen con repiques que no es la misma música que se interpreta en la noche de la fiesta anunciando que ya está llegando el día 24. Estos trabajos de plaza se iluminan como se ve en la imagen pero la iluminación de estos trabajos de plaza se hace con aparato que se han inventado los propios ingenieros automáticos y eléctricos del país de aquí, de remedio y han inventado todos esos sistemas de iluminación computaizados porque esta fiesta es una fiesta de competencia muy artesana. Llega al esplendor la fiesta cuando desfilan las carrozas y estas carrozas son diferentes a las carrozas del carnaval porque son grandes retablos o escenarios que ruedan por la noche del 24 y los figurantes que vienen en estas carrozas no bailan, vienen estáticos porque son un personaje de esta historia teatral que se está contando en la noche del 24. Sus vestuarios son muy suntuosos, cada año la historia es diferente y lo más interesante de esta fiesta es que todo lo que se utiliza en la fiesta o los elementos artísticos que se exhiben, se hacen de forma artesanal. Como ve, son los equipos de vestuarios, de diseñadores que se unen y hacen todos estos vestuarios que cuentan una historia de la cultura india, japonesa o simplemente una historia ficcionada como este vestuario que fue exhibido por un figurante masculino que representaba el fuego. Lo más interesante de esta fiesta es que no hay un jurado especializado que elija al vencedor. Los vencedores se declaran los mismos propios participantes de cada bando por reglas que se han inventado para nunca perder y siempre ganar. Y cuando ocurre esto, declarándose vencedores hacen el entierro parrandero cuatro o cinco semanas después que concluye la fiesta el día 25 y cada bando entierra al gallo o al gavilán y específicamente lo que estamos viendo es el entierro del barrio del Carmen que se representa como un gavilán, colocando al gallo que representa el barrio San Salvador y un ataúd, recorren las calles con sus porcas sus rumbas de victoria y así van declarando que ha vencido uno u otro barrio. Lo cierto es que de esta manera se acaba un ciclo de fiesta para comenzar a preparar el siguiente. ¿De qué barrio son ustedes? Bueno, nosotros en el museo somos de diferentes barrios. Específicamente yo soy el especialista que atiende al barrio del Carmen y por tanto, sin parcialidad, me gusta mucho aquel barrio aunque también simpatizo con el barrio San Salvador. Mi compañero es el barrio de San Salvador y el resto del barrio del Carmen. Ya vemos, ya vemos. Estas fiestas acaban de ser declaradas Patrimonio de la Humanidad Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es específicamente porque las técnicas y sabidurías para hacer estas fiestas son transmitidas de generación en generación y se han ido ajustando con el momento histórico y social que le ha tocado vivir a la parranda pero vienen desde el siglo XIX. Está bien. Bueno, gracias amigos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno señores, espero que hayan disfrutado a esta hora de la mañana de la historia de las parrandas. Vine al museo para eso mismo porque quería que algún especialista les contara a ustedes de verdad cómo sigue, cómo es la verdadera historia de las parrandas, el suceso más importante que se da aquí en la ciudad de Remedio al centro norte del país y que bueno, muchísimos remedianos se estaban conectando con nosotros a esta hora de la mañana, estaban disfrutando muchísimo el recuerdo y la buena vibra de los remedianos en estos días. Pues nada señores, estaba recogiendo un poquito las cajas de la mañana para que ustedes disfrutaran de Remedio un día como este. Todavía se siente un poco lejana la fiesta como tal, esto es apoteósico el día 24 por la noche pero ya vemos que siempre sigue el ambiente de parranda por aquí y quería mostrarles un poco sobre la ciudad, sobre cómo se amanece en un pueblito pequeño como este y decirles, bueno, darles un poco de consejo para los que no son de Remedio cuando vengan por acá que puedan visitar la ciudad. Ya saben, es una ciudad para una noche, venir para la noche del 24, para los días de las parrandas y en otros momentos, bueno, se pasa un buen tiempo por aquí disfrutando de algunas bondades pero ya, no mucho más que eso, de Remedio con un día es suficiente. Así que yo me estoy despidiendo en este momento de la mañana, espero que ustedes sigan acompañándonos y verán, vendrán muchas cosas mejores señores, así que los invito a que sigan conectados con nosotros. Les mando un abrazo, un beso gigante y seguimos, seguimos. Esperen a Giselle desde La Habana que vendrá pronto con más sabrosura. Chao.